Quim, 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 quim Meme, me, 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 me Canda, ca, dur, do, mi el puñal Barata, dinde, canda Kanda, ca, dur, do, mi el puñal Varata, dinde, canda Imba, mulladay, mulli, nee, endi Tharunna, dillak, kim, 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 kim Varata, dinde, me, 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 me One, two, three, four, kim, 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 kim Oum, tadikkin, me, 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 me Canda, ca, dur, do, mi el puñal Kanda, ca, dur, do, mi el puñal